Un enano y un gigante En un circo itinerante Donde encuentra esa mujer Un pueblo en una burbuja Y el ojo de aquella bruja Que la muerte puede ver En el río hay un gran pez Todo puede suceder Flores amarillas Y amor de rodillas Que golpiza de placer Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión El baile de las siamesas Y el secreto de un poeta Que extravió la inspiración Al final en la partida Se cumplió la profecía Y en el cuento se perdió En el río hay un gran pez Todo puede suceder Todo puede suceder No solo un retrato De un mundo más grato Del que en realidad Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión La distancia entre los cuentos La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión 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 Gracias.